muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de técnico review hoy estoy aquí porque traigo un vídeo cortito de un nuevo canal que he descubierto en el cual vais a poder estar informado de las últimas ofertas chollos de diferentes páginas web no es otro que un canal de telegram muchos quizás no esté utilizando esta aplicación pero una aplicación de mensajería muy parecida a la de whatsapp pero te permite entrar en grupos en los cuales no has sido invitado y del grupo que os hablo es un grupo en el cual nada más que van a informar de chollos voy a estar poniendo pantallas aquí de las últimas chollos que me han llegado que encontramos desde purificadoras de agua a un euro de la página rescom un montón de ofertas de amazon de alisadores de pelo de ropa de zapatos de bolsos con descuentos en ocasiones brutales muchas veces estos descuentos no son debido a que hayan hecho un gran descuento en ese producto sino a que han puesto los precios mal muchas veces han querido poner 100 euros en un artículo y han puesto 10 euros porque a quien ha subido el artículo se ha confundido ha hecho cualquier cagadilla de las que hacemos todos y nos encontramos con esos precios tan locos así que son muchas veces las ofertas duran poco son unidades limitadas por lo que hay que estar bastante rápido a la hora de cogerlas la forma de escribirse es muy sencilla solamente tendréis que coger vuestro móvil descargaron la aplicación de telegram y en el mí en la misma descripción del vídeo os voy a dejar los links al canal hacéis clic le decís que queréis abrirlo con telegram y ya vais a estar suscrito la gente no escribe en ese canal nadie hace chat no hay nada simplemente vamos recibiendo ofertas yo esta mañana que es día 27 he recibido cuatro notificaciones entre ellas os la voy a leer yo os la digo el iphone 7 de 32 gigas por 649 euros por ebay ya está agotado anillo de mujer de oro blanco con 5 con 15 tanzanitas no sé lo que es y diamantes por 30 con 29 pvp 230 euros casi nada el samsung galaxy s7 edge de 32 gigas por 499 euros el huawei nesús 6 p de 3 gigas y 32 gigas de memoria interna por 332 euros el portátil de xiaomi el de 12 con 5 pulgadas 4 gigas de memoria ram disco duro ssd y demás por 483 euros que el precio es de su es superior a los 600 euros esto es de y gogo y no dejar código descuento en el propio mensaje en fin como podéis ver hay mucha variedad de oferta no sólo tecnológica sino también de anillos ropa bisutería purificadoras de agua que es que me dejó loquísimo a un euro las purificadoras espero que os sirva para pillar alguna ofertilla y demás espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle a me gusta y suscribiros al canal que me va a ayudar a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego